Este 2014, APM Producciones se internacionaliza. Abril 26, Abril 26, Bob Sinclair. Bob Sinclair. 17 de mayo, Miguel Bosé. Últimos boletos. 28 de junio, el evento gastronómico más importante del año, con los chefs más reconocidos del Valle de Guadalupe y del Estado. Con la presencia de un artista de clase mundial. Kenny G. Kenny G. 19 de julio, por primera vez. Rock en tu idioma. Por Filarmónica Rock. Con más de 40 músicos en escena. Por APM Producciones y Bodegas de Santo Tomás. 125 años, nos respaldan. 6 de septiembre. Margarita, la diosa de la cumbia. Ya no eres mi bongón. Nuevo show. Más ritmo. Ya no eres mi bongón. Y cerrando, de forma extraordinaria. Con más de 40 millones de discos vendidos. 30 años de carrera. Considerado el mejor en su estilo.